Yo tengo mi propia chita Ah, miren, necesitamos Avellotas ¿Qué suena? ¡Me mató una araña! ¡No! ¿Por qué no? Comenzar mi capítulo de la maldita Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y pues el día de hoy estoy por aquí por aquí porque es que resulta que encontramos uno de los chips maldito chincho, uno de los chips y pues lo llevamos al robot Freddy Mercury, nuestro amigo el nerd resolvió ahí como otra parte de la historia de Grounded y están por acá trabajando porque una araña hola amigo una araña peluda y grande nos atacó anoche y pues ahora estamos aquí intentando arreglar la casa de nuevo en otro style ¿no? Ahora va a ser una casa en el agua ¿cierto, chencho? Digo, chencho Flashback Ah, pero tallos tallos sí podemos conseguir Sonó algo ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Rompió la casa! ¡Rompió la casa! ¡La maldita! ¿La araña? ¡Sí! ¿Y así ustedes quieren que yo vayan para allá? La araña te va a picar agarrar Se largó Se rompió la casa y se largó ¡La maldita! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Mi amiga! Ahí va otra vez Fidel Al agua Fidel Está del lado izquierdo de la casa ¡Qué malditos ustedes están allá en la hojita! Por eso es que te decimos pero como no Fidel no hace caso ¿Ustedes ya habían recogido las algas? Ya Ah, sí Yo he estado recogiendo nalgas Sí, ahí está la araña Ahí viene la araña No puede brincar aquí Se mete el agua Se mete el agua y la podemos matar Uy, desde acá Si todos tuviéramos arco la mataríamos ¡Artene! Toma, perra Te voy a enseñar cuántos pares son tres moscas Venga Venga ¡Ay! ¡Ay! Y yo iba a grabar esto Y yo iba a grabar esto porque no había rapel OBS Pero mire se cayó en el agua de todas formas Pero sí puede saltar ¿Será que sí? Está agarrada Está en el agua Maldita Hubiera alcanzado a grabar esto hubiera sido muy chistoso No, no, yo lo estoy grabando ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Bueno Para que la subas ¿Pero está en el agua o está agarrada entre el agua y la piedra? Voy a intentarle dar desde abajo ¡Uy! ¿Se hogó? Ayúdenme Desde debajo del agua Desde debajo del agua Desde debajo del agua ¡Revívenme! Espera porque es el que me ilumina Ilumíname Le estoy dándole debajo del agua Le estoy dando debajo ¡Está glitchada! ¡Está glitchada! A ver Voy a darle en una pata ¡Ay, sí! ¡Está glitchada! Venga Le voy a dar en esas patas Pero aquí no está ¿Ahí ya no le alcanzo a dar? Sí, sí, sí Yo sí lo estoy dando Yo no Ya no Ya no me permite pegarle ¿Por qué? ¡Ah, sí, ya! ¡Vamos, ya! ¡Uy, hágale, hágale! ¡Ya vamos a la mitad de la vida! ¡No, que no seas glitchy! ¡Ay! ¡No, la hijo de madre! No, no, no Todavía está atrapada ¡Hágale, hágale! ¡La mitad de la vida! ¡Acaben con eso, manito de la vida! Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr ¡La mitad de la vida! ¡Adiós, arañita! ¡Madre perra desgraciada! ¡Adiós, araña peluda! ¡Ah, madre! Me despediré de tu peludez El único peludo que habrá aquí seré yo En los 59 mil ojos que tiene ¡Vamos, un cuarto! ¡Dale! ¡Uy, ya! ¡Ay, maldita lanza! ¡Dale! ¡Dale, lancita! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Los puchitos de vida! ¡Dos, dos! ¡Muere, maldita! ¡Muere, maldita! ¡Por el poder de Ra! ¡Muere, fuerte! ¡Tú, tío! ¡Wow! ¿Qué dijo? ¡Veneno de araña! ¡Recogimos! Chencho, yo creo que hay que llevar eso a laboratorio lo más pronto posible para checarlo para pochecarlo ¡Listo! Para pochecarlo El veneno quien lo tenga que lo metan a la maquinita Creo que yo lo tengo ¿Te lo doy a? No, 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 amigo pero sí metelo a la maquinita Yo creo que no sé si nos deje Oye, sí a los cofres les pueden poner íconos como Minecraft ¡Ja, ja, ja! ¡Minecraft! Sí, eso ya lo platicamos No, pero ¿por qué? Ya me va a empezar a atacar esta madre Ven, ven, ven voy por ti A ver, ¿dónde estás? Allá vi tu carita Yo quiero jugar Horrible y deforme carita ¡Uy, uy, uy, uy! No, esperenle ayuda Es que para quedar pueda huir Espere, voy por ar para ayudarlo ¿A que huya? Creo que puede huir pero creo que no puede agarrar No sé cuántos nos faltaban, amigo para resionar Para, por lo menos para esa pared Dos Dos no más Ah, bueno Entonces la logramos Ok Llego a la casa Le pongo esto a la pared Vamos, amigo Aquí viene Oye, sí que tienes músculos Mira Mira cómo cargas eso Eres un buen obrero Ah, necesito esto Sabían que en el AdStory y en el Play Store hay un juego de de Marvel que es como un RPG ¿De Marvel? Una carnita de esos Ay, ¿dónde está? Allá Síguelo, síguelo síguelo que ya lo mato Ahí está Recógela Gracias, amigo Y trácatela Ojalá te diarrea Más bien era para arreglar el escudo que me dejó vuelto madre la Ah, ok No, eso sí Hazlo bien Antes te apoyo Ok, creo que ya guardé Levantate, amigo ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Inventalo Eh, interesante Interesante, interesante Ya me duelen las articulaciones Para mí eso ya es muy normal Ahora Con esta etapa de mi vida Lo siento Súper fácil Súper fácil Súper fácil Súper Pero, pero Cuéntame, amigo Artable ¿Eres el arquitecto Ingeniero Aeroespacial De la NASA Y de los autobuses ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos organizando Este lugar? O sea, esta va a ser La nueva entrada Te explico Esta es la nueva entrada Y le puse una puerta Y unos picos Para que la araña No nos coma Bueno, sí ¿Podríamos probar? ¿Sí o no? No, no Es buena teoría, amigo Pues es que Es como Minecraft Entonces, no sé No, Minecraft No No, no Minecraft si tumbas algo No A menos de que sea arena Por eso, por eso Me pregunto que si Se rompiera El cubo único Que conecta Bueno, la hoja Que conecta Ya no Ya está Ah, bueno Ya Muy buena aportación, amigo Sí, porque imagínate ¿Dónde llegara la arena? ¿Es como Minecraft? ¿Y solo rompiera eso? Amigo, pues Es que la idea Es que pongamos Este tipo de bardas, amigo Para que los insectos Que vengan a hacer daño Se piquen las nalgas Ah Se piquen sus genitales Uy, piquen las nalgas Y también me puede picar las mías Para que se piquen Ahora vamos a necesitar Ocho toneladas de pasto Ese es el problema Ocho toneladas Bueno, sería fácil Cuando éramos grandes Pero Ahora que somos Más pequeños Que el mismo pasto No sé, amigo Pero bueno ¿No podemos hacer un carrito? ¿De compras? Chincho, se acabó Todo el pasto de aquí Aquí va Francesca Fiddle ¿Qué? ¿Qué? ¿O más pasto? A ver ¿Dónde está Fiddle? Aquí, amigos Bien Ven, te digo ¿Dónde está el pasto? Ven, sígueme Acomódate la pantaloneta Que se te está haciendo Una mascada Sácame la cama De los dientes Por favor Moloso A ver A ver ¿Dónde está el pasto? Para acá Para acá Listo, te sigo Como se pone a correr Como una loca la araña Cuidado Uy, la araña polla ¿Pollas? Venga Sí, araña polla Venga para acá, Fidel Es que acá hay unas arañas En Colombia Que se les dice Arañas pollas No, yo no las conozco Pero no son pollas Como España Yo no las conozco Que no serían arañas Sino Pollas Ajá Estoy esperando A ver Aquí hasta el paso A ver, a ver Te sigo ¿Cuánto pasto De verdad necesitamos Amiguar? Como 500 Mejor Es que ustedes quieren Quedar una mansión Mejor no preguntes, amigo Mira, mira Aquí está el paso Vamos a quedar exhaustos Y aquí yo ya vea Pero será por el trabajo Un poco de pasto Listo Un poco de pasto Talado Uy, si ustedes ya tienen pelado esto A ver Empecemos entonces A llevar pasto Pelado Peludo Pelento en pudas Oiga, pero sí, sí Hace falta un sistema De trabajo Donde uno pudiera cargar Más cantidad de pastos A ver Nerd Trabaja En eso ¿En qué? Un carro El nerd está Haciendo su mayor esfuerzo Por construir una guarida Órale, ya vi la araña Trabájale, trabajale Trabájale Trabaja la gana ¿No qué es muy inteligente? Haz un carro que Crea un robot Un robot que se parezca a ti Y haga todo el trabajo Por nosotros A ver Déjenme ver Que podemos intentar Que lo hagas con pasto Y que el combustible Sea No sé Cualquier cosa Renovable Semen O cualquier cosa Tenemos 10 años Pero ¿Qué estás diciendo? Chencha Eres una porquería Que andabas viendo En el televisor De la tía Gertrudis Lo que De Finson Después de las 12 de la noche Y también necesitamos Este diente de león Uy, pero esos están más lejos Toca primero salir del pasto Pinga de araña Pinga Pinga de araña Eso me gusta ¿Te parece sabrosa? Oigan, yo les tengo una pregunta ¿Hay una manera de craftear Cosas de golpe? ¿Un lote completo? O sea, en vez de ir por uno en uno Por ejemplo 10 Y 8 mil cuerdas de golpe No sé No Entonces no es como Minecraft No, pero deben haber trucos Deben haber trucos Para lograr No es como Minecraft El mejor juego del mundo ¿Cuál es tu juego favorito? Minecraft ¿Eh? Minecraft ¿Y cuál es tu gusto de helado favorito? Minecraft ¿Cuál es tu deporte favorito? Venga Mucho firmeo Mucho firmeo Sí Pues yo sí A mucho honor Con mucho Con mucho trabajo Con mucho trabajo Con el esfuerzo De mi chanupa No sé qué voy a hacer Con este capítulo Puedes poner 30 segundos de Las materias renovables De Chincho Bueno, vamos a ver Tengo que comer ¿Comer qué? ¿Riata? Comerte a besitos Recurso renovable Recurso renovable Bueno, ahí voy Voy con 5 pasos ¿Para dónde? No No manches Voy con 5 pasos Yo que soy la femina Y acá La femina Por eso te tienes Pelos en el pecho Estas viaches Y no Mira, ya llegamos A solucionar Lo que decía Fidel Ya no moriremos Y eso que no soy arquitecto Solo soy un niño De 10 años Negro Precoz Que hasta ahora Precoz Que hasta ahora Está aprendiendo Sobre su mundo A descubrirse a sí mismo Listo Ah, con razón Te vimos descubriéndote A ti mismo Gente del pasto Maldito estudioso Maldito estudioso A mimir ¡Quítate! Ah, ya sé por qué Porque aparecí en otro lado Porque movieron la cama Malditos Yo ya estoy dormido Yo también Ajá Dime si te puedo ayudar Con otra cosa Siri escuchó algo Y pienso que hablé Dígale Dígale con una muñeca inflable Siri compra en Amazon Una muñeca inflable Vaya extra gigante Por favor ¿Qué te parece Si ponemos Sí Mínimo unas plantas Amigo Unas plantas Ok Unas que iluminen Nuestro corazón A ver Mira amigo Y se hizo La luz La luz Y falta la de este lado Ay ojalá Hoy fuera día de las No hagas trabajo Esa media No hagas trabajo Esa media Mira amigo Qué felicidad Uy ahora sí Mira Chencho Ya tienes con que Prender tus cigarros Voy por la yerba Mala Por la yerba Mala Sí es amigo Oye de verdad Que la casa ha quedado Bueno va quedando Muy bien Va quedando bonita Pero espero que no Nos lleguen de verdad Arañas Peludas Peludas Que nos destruyan Y que destruyan Nuestra amistad Yo tengo una araña peluda Entre mis piernas No sé si Pues entonces amigos Yo creo que me despido Acá En la entrada De este lugar Lleno de pinchos Y lleno de luz Que espero En el capítulo De Chencho Puedan ver Más completo Terminada Y armados Y más hermoso No como la cara De Chencho Entonces amigos De Chencho Respetame Chencho y el arquitecto Están como lejos de acá ¿Dónde están perras? Trabajando Ah listo Como negro Como lo debería ser ¿Qué tienen para decir amigos? Que yo pienso Que tenemos que buscar Muy pronto Nuevas armas Y yo también necesito Comprar unos nuevos calzones Me pica la chanupa Chao amigos Nos vemos en el próximo capítulo Bye 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 Bye